Me quedo solito presentando ahora mismo, porque volvemos de publicidad ya, y me quedo aquí yo solo porque les voy a presentar a una entrevista, una entrevista magnífica a uno de los más grandes del futuro, eso sí, de la música. Es uno de los mejores tenores que existen actualmente, ahora mismo es, iba a decir promesa, pero no, yo creo que ya pertenece a los más grandes, se llama Juan Diego Flores y ha estado con él Silvia. Bueno, ustedes hemos trasladado hoy el set íntimo a una parte de Valladolid, una parte de Castilla y León muy especial, yo no sé si ustedes lo están viendo, tengo el honor, el placer, la satisfacción y el orgullo de estar con uno de los grandes tenores, por no decir el tenor, de la actualidad. Él es el peruano Juan Diego Flores, señor Flores, buenas tardes. Gracias. Bienvenido. Muy contento. Y antes de empezar la entrevista, muchísimas gracias por concedernos a esta entrevista, porque es un auténtico placer y un honor. Un placer para mí. Yo sé, como he hecho en la presentación, si usted ya es el gran tenor mundial. ¿Me lo preguntas? Sí. Bueno, dame del tú también, porque... Bueno, digamos que en lo que es mi repertorio, los teatros importantes me llaman, me quieren en sus temporadas. Tengo esa fortuna, me siento muy privilegiado, afortunado, de hacer las óperas que son las obras de mi repertorio, que hago mejor en los grandes teatros del mundo. Y bueno, es una cosa fantástica, porque yo hago lo que siempre soñé hacer y hacerlo a estos niveles es fantástico. ¿Ha conseguido lo que usted quería de pequeño? Porque viene de una familia que se dedica a la música, su padre cantaba otro género diferente. Yo no sé si usted de pequeño soñaba con estar actuando en la Escala de Milán, en el Teatro Real. No, no soñaba eso. Soñaba estar cantando, no sé, como Enrique Iglesias o uno de estos cantantes pop. Porque yo crecí con la música popular. Mi papá cantaba música peruana, o sea, música de Chabuca Granda, por ejemplo. Y yo también cantaba esa música, porque me encantaba. También componía mis canciones, mis baladas, me presentaba en festivales, tenía un grupo de rock. Entonces estaba en todo menos en la música clásica. Fue hacia finales del colegio que presentábamos a suelas en el colegio. Y yo hacía el tenor principal, sin conocer mucho el género ni cómo cantarla. Y luego comencé a tomar lecciones de canto, me metí a cadenas de música. Terminé en el conservatorio y en el conservatorio descubrí un mundo que me conquistó y decidí dedicarme a eso. Y todo esto lo ha conseguido en muy pocos años porque usted es muy joven. Y está en lo más alto. Yo comencé cuando tenía, yo hice mi debut en la Escala cuando tenía 23 años. Entonces me decían, wow, qué joven, qué joven. Ahora tengo 36 años. Bueno, pero es muy joven. Y está en lo más alto de la lírica. Para lo que es un tenor, un cantante es bastante joven, ¿no? Porque la carrera del cantante tendría que ser bastante larga, ¿no? Aunque no todas son largas, pero, por ejemplo, hablando de los grandes, es un mismo, tiene más de 40 años cantando, ¿no? Krauss, Pavarotti también, pasaron los 40 años de carrera. Entonces sí, digamos, es un... Todavía soy un chiquillo en el canto, pero sí, bueno. Y sigue los consejos que le dio una vez Pavarotti. Decía que las cuerdas vocales son unas membranas muy finitas, muy pequeñas, y que no actuase dos días seguidos. Sí, las membranas no me lo dijo, pero eso sí, lo de tener dos días de descanso al menos, sí. Entonces, yo procuro nunca tener solo un día, ¿no? Porque el descanso que requiere la voz no es suficiente, no sería suficiente en un día. En la ópera, el cantante tiene que, con la proyección vocal, con la técnica, llenar un auditorio muy grande, ¿no? En el caso del Metropolitan son casi 4.500 personas. Es la casa de ópera más grande del mundo. Y uno no tiene micrófonos, ¿no? Canta con la voz que le dio Dios y con la técnica, bueno, con los resonadores, tratar de proyectar y que todo el mundo te escuche, hasta la gente que está en la cazuela o en los palomares, ¿no? Como se dice. Y a veces, bueno, a veces en esas últimas filas es donde la voz llega mejor, ¿no? Porque se amplifica con el teatro mismo. ¿Sigue estudiando técnica? ¿Vocal? Sí, sí, pero no estudio con nadie, digamos, yo mismo estudio, ¿no? Por mi cuenta, escucho mis grabaciones de los ensayos, de mis conciertos y voy tratando de mejorar y probando, ¿no? Tratando esa frase difícil de nuevo y de nuevo hasta que salga bien. Tengo a Ernesto Palacio, que es mi agente y que fue como un mentor, ¿no? ¿Se dice mentor? Sí. Un mentor. Yo lo conocí en el 94 y de ahí siempre me he aconsejado en cuestiones técnicas de repertorio, de interpretación. Es una persona muy importante para mí, ¿no? ¿Y qué hace el señor Flores un día, el día a día, cómo es? Cuando trabaja y cuando no trabaja. Porque hay que decir que, yo no sé si le da vértigo, tiene la agenda ocupada hasta el 2015. Yo no sé cómo se lleva eso. Bueno, se lleva del día a día, ¿no? No pienso demasiado en el futuro. Pienso en lo que va a venir de aquí a algunos meses. Y no crean que es como tener la vida programada. Porque cuando llegas a un... Tú sabes que en el 2010, por ejemplo, en el 2011 vas a estar, no sé, en San Francisco. Sabes que vas a hacer esa ópera y sabes que van a cantar determinados cantantes y sabes que va a dirigir un director de orquesta. Pero lo demás no lo sabes, ¿no? Y es siempre fantástico saber que vas a volver a una ciudad como San Francisco, no sé, como Nueva York, ¿no? Que son ciudades fantásticas. ¿Lo puede compaginar bien con su vida personal? Sí. Usted está casado. Yo estoy casado, yo viajo con mi esposa. Y eso es una gran cosa, porque los cantantes siempre estamos solos, ¿no? Viajamos solos. Es muy difícil que tu pareja o tu esposo o tu esposa te sigan, ¿no? Y yo tengo esa suerte. Mi esposa, cuando la conocí, estudiaba canto para hacer soprano en Viena. Y decidió que para ella era más importante seguirme y estar conmigo. Y bueno, viajamos juntos. Y eso es como llevar a tu familia por el mundo, ¿no? Yo le tengo que confesar algo personal. Una vez estaba con una amiga y me dio un folio, y esto es real, ¿eh? Y me dijo, esto es lo que siempre hemos soñado las mujeres. Era una noticia suya de cómo le había pedido matrimonio a su mujer. Y ella me lo dio diciendo, esto es lo que siempre hemos soñado las mujeres. Y es real. Es una anécdota mía personal y real. No sé si los telespectadores lo saben o lo quieren comentar cómo fue. Era una cosa de... Es cuando estuvieron en el Central Park. Sí, 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 sí. Sí. Es lo más romántico, era súper romántico. Es una historia complicada, porque yo pensaba, yo... Bueno, yo le dije, cuando cumplamos tres años juntos, nos vamos a casar, ¿no? O nos vamos a comprometer. Se lo dije así como un comentario suelto, ¿no? Y el día de los tres años, yo decidí que... ¿Cómo se dice? Le iba a pedir, ¿no? Le iba a pedir la mano. Pero ese día en Nueva York, que era un día muy nublado, llovía, y no era el mejor día para eso. Entonces, no sabía qué hacer. Pero primero decidí, bueno, de repente mañana, ¿no? Que iba a ser mejor tiempo. Pero dije, no, tiene que ser hoy día. Entonces, inventé una... algo ahí para que ella se vaya, ¿no? Y que yo pueda ir a recoger el anillo que ya lo había preparado. Entonces, le dije, vamos a ver una exhibición en un museo. Entonces, bueno, ya. Ya estamos en el taxi y yo justo en el taxi le digo, me he olvidado que tengo una entrevista. Anda tú. Entonces, ella se fue. Se quejó y todo, pero se fue. Y yo me fui corriendo a recoger el anillo. Entonces, después de la noche, yo la había invitado, porque era el aniversario del día que nos conocimos. La había invitado a un restaurante, fuimos a ese restaurante. Y después fuimos a un bar que quedaba en la cima de un rascacielos. Pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Porque además en el rascacielos no se veía nada porque estaba todo nublado. Y después, bueno, fuimos a dar un paseo por Times Square en una carroza con caballos. Entonces, ni siquiera tenía el anillo. En un cierto momento, bueno, me arrodillé y leí el anillo y bueno. Eso es lo que me pasó a mi amiga. Venía en un periódico, reflejaba, mira, mira, lo que hemos soñado siempre las mujeres, me decía. Y era algo muy romántico. Usted es peruano. Sí. Yo creo que es un país desconocido. Es una maravilla de país. Tú has estado ahí, ¿no? Sí, yo he estado. Y es una maravilla y creo que es uno de los grandes desconocidos. Es una maravilla, Machu Picchu. Creo que usted tiene un proyecto para cantar y tiene un proyecto para su país también. Es un proyecto que es un proyecto maravilloso, yo creo, porque sería un concierto de Machu Picchu con la orquesta Simón Bolívar de Venezuela, que es una orquesta que ha dado mucho que hablar, puesto que es formada por niños y jóvenes salidos de un sistema, ¿no? Es un sistema maravilloso que da la oportunidad a niños y jóvenes pobres de dedicarse a la música, ¿no? Y es una orquesta que no tiene nada que envidiar a las grandes orquestas europeas. Y en nuestro país también estamos realizando un sistema, ¿no? Como el venezolano que ha dado muchos frutos. Y ya lo tenemos bastante encaminado, ese sistema. Pero este concierto de Machu Picchu del 2012 sería como un statement, ¿cómo se puede decir? Una declaración al mundo de lo que estamos haciendo en Latinoamérica con la música clásica. Y bueno, en un escenario así, ¿no? Que es el símbolo de Latinoamérica. Será muy difícil cantar allí, puesto que es bastante alto. Y ya yo en México tuve problemas de respiración. Con el oxígeno. Sí, que no es muy alto. Pero Machu Picchu es más alto en México. Pero bueno, vamos a ver cómo sale eso, ¿no? Pero merece la pena, aunque solo sea por ese lugar tan emblemático. Ahora, yo no sé cómo se coló esa noticia. Porque no era una noticia que yo tenía que dar, puesto que aún no tenemos... O sea, Machu Picchu es una zona protegida, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad y todo. Entonces, va a ser difícil conseguir el permiso para hacer un concierto allí. Pues la noticia está, ¿eh? La noticia se ha filtrado. Se ha filtrado. Se ha filtrado, pero bueno, ahora ojalá que consigamos los permisos. Entonces, ¿qué teatro de los que ha pisado es el que más, no sé si decir, le gusta o más especial para usted? Bueno, yo canto sobre todo en los cinco teatros que son los más importantes. Nueva York, Londres, La Scala, Viena. Y también canto mucho en Madrid y en Barcelona. Madrid se acaba de cantar hace poquito. Creo que ha sido un escándalo, en el buen sentido de la palabra. Que todo el mundo está absolutamente entusiasmado, sí. Y que ha puesto patas arriba. En la plaza también, ¿no? Viendo por la pantalla gigante. Después yo salí y canté una partecita de La Flor de la Canela porque sabía que había muchos peruanos allí, ¿no? Habían como siete mil personas. Sí, bueno, Madrid, Barcelona. Los grandes teatros siempre son grandes por algo, ¿no? Tienen una magia, tienen algo especial que se da allí. Aparte que tratan muy bien al cantante y uno se siente muy a gusto. Pero los públicos son entregados. No siempre, ¿eh? Son públicos en esos teatros que saben mucho, ¿no? Cuando quieren un cantante son muy entregados. Pero podría también, por ejemplo, en Nueva York, yo hice... La última producción que hice fue La Sonámbula, de Bellini. Y la puesta en escena no le gustó al público. Y yo nunca he escuchado un coro de buz, buz, tan atronador como el que escuché en la primera función, en la premier. Que a mí me asustó. O sea, el público realmente... Exigente. ...protestó de esa manera. No le gustó la puesta en escena. Ahora, yo siempre había pensado que en Metropolitan eran muy tranquilos, que cuando no les gustaba algo, bueno, aplaudían no tan fuerte. Yo nunca me esperé de esto, ¿no? Pero bueno, pasa. Y también pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en la escala. Y en ese momento, ¿qué siente un cantante? Porque ahí sí que es la soledad. Bueno, siente un poco... Del cantante y del ser humano, me imagino. Es pena ajena, ¿no? Porque, bueno, esos públicos eran dirigidos a la directora de escena, ¿no? A la regista, al regisseur. Y eso pasa. Bueno, pasa. ¿Qué proyectos tiene el señor Flores, a nivel personal y profesional? ¿Qué es lo que quiere conseguir en la vida? Bueno, yo... De lo que haya conseguido, de lo que estamos hablando. Con mi país tengo muchos proyectos. Eso es un tema personal mío y que quisiera lograr, ¿no? Uno es esta red de orquestas y coros. Otro es que en el Perú haya un teatro que tenga una temporada de ópera, una temporada de música clásica, que aún no tenemos. La tienen otros países latinoamericanos, pero nosotros no. Y también proyectos ligados al conservatorio, a la educación musical, ya superior. Esto. Después, bueno, los proyectos que tengo de carrera, ya tú lo has dicho, tengo una agenda bastante... Y ahí tengo muchos compromisos que siempre me hacen mucha ilusión pensar en ellos, ¿no? En el futuro. Discos, conciertos, visitas a ciudades que no he estado, donde no he estado. Ahora, últimamente, ayer. Anteayer hice un concierto en Estambul, en una ciudad que no conocía y... ¿Te gustó? Mucho. Muy mágica. Mucho, muy mágica. Y eso es lo bonito de hacer conciertos, ¿no? Que uno, cada tres días tiene un concierto, en estos tours. No es como las óperas que pasas 20 días en una ciudad. En conciertos vas de una ciudad a otra. Es un periodo muy cansador, pero tienes la oportunidad, al menos un día, de dedicar a ver la ciudad. ¿Conoce gran parte del mundo? Sí, sí, sí. ¿O lo conoce entero? Todavía no. ¿Entero no? Pero llegará. ¿A África no? ¿Llegará, llegará? África no. Ah, sí, sí, yo creo que sí llegará. Llegará, con lo joven que es. ¿Ha venido más veces a Castilla y León? Sí, he estado dos veces en Valladolid. Bueno, he estado en Madrid muchas veces, que es Castilla y León también, ¿no? Madrid es comunidad autónoma ya. Pero bueno. Estamos al lado, estamos pegados. A ver, vamos a ver cómo estoy en geografía. Valladolid, Palencia, Soria, León, ahora a ver si me acuerdo yo, Salamanca, me están soplando, Soria, no sé si conoce toda Castilla y León, Burgos, Ávila, Segovia. Segovia, Toledo, ¿no? Toledo no, Toledo es Castilla y La Mancha. Castilla y León, Castilla y La Mancha y Madrid en medio. Pero bueno, le tendremos más... No, solo Valladolid entonces. Entonces solo Valladolid. Pues tiene que conocer usted la Catedral de Burgos, que es maravillosa. Bueno, todo Castilla y León tiene que conocer la Plaza Mayor de Salamanca. A ver si me queda tiempo hoy día, porque hoy día es el único día que tengo para conocer. Y cuando viajan tanto, es algo que siempre me ha llamado la atención, con los jet lag y demás, no es una vida estresante. Aunque viaje con su esposa, pero... Sí, sí, mucho. Porque claro, hace dos días estaba en Estambul, ahora está en Valladolid, a lo mejor dentro de dos días está en Nueva York, al final... Bueno, ha sido Madrid, Moscú, Valladolid y ahora acá. No, Estambul y ahora acá. Sí, a veces, bueno, pasa que estás en Nueva York y tienes que viajar a Japón, ¿no? Y hacer un concierto. Entonces, sí, es mucho viaje, mucho avión, muchos hoteles, poco tiempo en tu casa. Eso es lo sacrificado de esta carrera. Y, bueno, todo confabula contra la voz. Todo es... Nada está, digamos, servido como para que la voz esté siempre en salud, ¿no? Porque, por ejemplo, los aviones, la sequedad de los aviones es completamente dañina para la voz. Y los aires acondicionados, ¿a que sí? O sea, acondicionados... Que lo digo yo, no me hacen caso. En Estados Unidos, por ejemplo, entras a una tienda y es un hielo y sales y hace un calor. Sí. Incluso en los escenarios, en las óperas, la cantidad de polvo que a veces hay en la escena, ¿no? Que estás cantando y de repente te entra el polvo, sientes que entra el polvo y tienes que seguir cantando. O que te ponen ese humo, ¿no? Que es seca también. O que cantamos con unos trajes pesadísimos y que te llegan hasta acá y que te están apretando el diafragma o no sé. O que tienes que cantar echado por el suelo. O que tienes que cantar dentro del agua a veces. O sea, tienes que estar preparado para todo. Pero nada, nada, digamos, es perfecto para la voz en nuestra carrera. Y se la cuida de alguna manera especial, me imagino. ¿Cómo? Tiene un cuidado especial. Sí, pero tampoco no mucho porque cuando llegas al escenario, sobre todo en verano, cuando estás haciendo óperas en verano, la escena y el público está lleno de aire acondicionado porque si no la gente se muere. Y tú tienes que cantar allí. Entonces el cantante tiene que estar preparado para cantar y cantar bien en estas circunstancias, ¿no? Y es así. ¿Echa de menos su familia? Sí, pero la veo en continuación. Cuando yo voy a Perú, esta Navidad la vamos a pasar todos juntos. O mi madre va a venir ahora en verano, yo vivo en Italia, va a pasar algunos días allí. La familia también de Julia va a venir. Vamos a tener mucha gente en casa y eso es bonito. No tiene hijos. No. ¿Piensan en, aunque no sé si con esta vida, que llevan tan ajetreada? Sí, es difícil. Es complicado. Es muy difícil. Porque, claro, un niño tiene que tener el colegio en una ciudad y a ustedes sería difícil poderlo compaginar. Pues yo no sé... Ah, que cante, me están diciendo. Es que tengo a la edad. No puedo cantar, no puedo cantar. Que cante, me están diciendo. No puedo cantar, pero ha sido un auténtico placer. Le voy a hacer una recomendación, si me permite. Sí. Porque antes hemos estado hablando fuera de cámara. Es peruano, él no conoce la selva del Manu. Yo he tenido la fortuna de estar allí y le recomiendo que vaya a visitarla. Claro que sí. Es maravillosa. Claro que sí. Y escápese con su mujer unos días, porque es una auténtica delicia. Sí, sí, yo conozco mucho el Perú. Lo conocí cuando tenía 14, 15 años, que me iba con mis amigos. Pero me falta mucho, porque el Perú no se termina de conocer. No, 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 es maravilloso. Pero es verdad que lo que le decía yo antes de la entrevista, se coge a su esposa y se va en cuatro días y es como estar en el paraíso, auténticamente. La verdad que sí, gracias por eso. Bueno, a ver si me permite. Y a mí que me falta conocer Castilla y León. También, también. Hoy que se vayan a comer y a beber y que prueben un buen Rivera del Duero. Eso. Y que prueben todos los pinchos que hay aquí en Valladolid. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Fárez. Un auténtico placer. Gracias. Muchísimas gracias.